Abby a la izquierda, Tamawashi a la derecha. Aquí vamos. Gran colisión. Abby retrocediendo. Está contraatacando. Tamawashi contra la frontera y Tamawashi se sale. ¡Qué gran victoria de regreso para Abby! Abby fue muy paciente allí, incluso cuando se movía hacia atrás se mantenía enfocado en la garganta de Tamawashi todo el tiempo. Tamawashi lo empuja desde abajo, pero se recupera. Abby persiste, yendo constantemente a la garganta. Tamawashi tiene una posición decente, pero era un poco lento. Abby fue implacable en ese ataque, no se dio ni un segundo. Una gran remontada en ese partido de Abby, a pesar de que tuvo un comienzo débil, mantuvo su enfoque y no se rindió. Gran trabajo del joven Abby. Mira esa enorme diferencia de tamaño entre estos dos. Ichinoujo en 454 olivas y 6 con 3. Ura 315 y 5,9 y medio. Estamos listos para ir a Fukuoka. Ichinoujo avanza lentamente. Uro empujando hacia adelante. Ichinoujo con los ganchos superiores. Ahora se suelta y un brazo lo baja. ¡Buen trabajo de Ura! Aquí está Kotonouaka. Salió tentativo. Ura se mantiene agresivo y mantiene el equilibrio. Ura se acerca al borde, pero puede recuperarse. En este punto, ahora está dentro de la guardia de Kotonouaka. Kotonouaka está en un gran problema ahora y Ura lo derriba. Acción clásica por Ura contra Kotonouaka. Mientras las luces brillantes brillan aquí en la sexta ciudad más grande de Japón, Fukuoka, regresamos al Centro Internacional de Fukuoka, donde los fanáticos esperan nuestra última pelea del episodio. Son Ura y Abby. Antes del choque, aquí está José con una revisión de cómo llegaron estos dos competidores a este punto. Aquí está. Están los brazos extendidos de Abby. Esto no permitió que Ura se agachara y entrara. Entonces, Abby con gran ejecución. Si sigue así, es posible que pronto lo veamos entre los primeros en la primera división. Lo hemos visto desafiar a muchos Oseki y Yokoznas en el pasado. Abby tiene mucho potencial con su gran actitud y ética de trabajo. Y como has visto, un ataque de empuje asombroso, quizás uno de los mejores actualmente en todo sumo profesional.